Ya no soy la flaca de tu primo para que me hables con esas confianzas. Ahora soy la musa y futura enamorada de Chris, así que me respetas. Cuidado con despertar los celos. ¿Qué fue, mano? Frank. Y la ira. ¿Qué hace este hombre en mi restaurante? Su sola presencia me asquea. Pero no será la única mala noticia. ¿Cómo? No te pierdas. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¿Qué hace este hombre en mi restaurante?